¿Los celulistas son humanos o qué son? Son inhumanos más bien, ¿no? Sí, pero bueno, ¿son hombres y mujeres? ¿Son seres humanos o son animales, perros? Habría que ver cómo los trataban en las cárceles del pueblo, ¿no? Bien humanos eran. Que él pregunta, ¿no? ¿Y un humano, no? Pero por supuesto. Casi tirando para el animal, ¿no? Casi tirando para el animal, pero sí, hay que respetarles sus derechos humanos. Ahí dice lo contrario. La pregunta es... ¿Quién dice que hubo... Porque eso lo dice irónicamente. No, no, irónicamente no. Hay que respetarles sus derechos humanos. Sí, siempre se respetó. Primero decían que era solamente uno, el camarada Tito. Ahora dicen que hay dos mujeres. ¿Quién dice que...? No, no son dos mujeres. Es un hombre y una mujer. ¿Quiénes dicen que fueron, este... ¿Quién acusa? ¿Quién ha visto? El secretario, primer secretario de embajada de Japón. ¿Una mujer? Que lo traigan. Que lo traigan para que declare. ¿Por qué no lo trae la justicia? Lo llevaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y declaró en la sesión 122 que yo he tratado de ver un video, pero no hay un video. Pero no hay nada que hacer, que ese es una persona supernatural, ¿no? En plena operación, él sale, está afuera, ¿no? Y en el momento en que están las balas y todo, él tiene una visión panorámica y se da cuenta de lo que sucede adentro. Ah, ese tipo es muy hábil. Debe tener un rango muy importante. Yo creo que sería muy útil que sepamos exactamente cuál es, digamos, el rango o el espectro de acción de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Acá hay una persona que dice haber acudido a ustedes para un tema relacionado con un militar. ¿Es cierto que solamente toman casos de civiles y no de militares ni policías? Es falso. Nosotros hemos acompañado al papá del mayor Bazán en una serie de trámites, etc. Y hemos estado con él antes del momento en que ahora se ha vuelto a abrir la investigación y se ha vuelto a cerrar, dicho sea de paso. Motivo por el cual la viuda está reclamando que se siga buscando a su esposo, ¿no? Entonces, eso es falso. Comiset lleva varios casos también de militares y etc. O sea, yo no tengo los datos ahorita porque la Coordinadora como Coordinadora no ve casos de esto. O sea, mi representante, yo soy Secretaria de Educación y la Coordinadora, no ve casos concretos. Estamos nosotros como red prohibidos de ver casos. Los que ven casos son las de las asociaciones. Entonces, yo no manejo toda la información de estas diferentes asociaciones. Pero lo que yo sí te digo es que la Coordinadora como Coordinadora y sobre todo el equipo de pueblos indígenas han acompañado al padre del mayor Bazán en varios trámites. Entonces, el terrorista que se rinde, ¿qué viene a hacer? ¿Un prisionero de guerra? Mira, el tema aquí es el siguiente. Terrorista rendido, sí, 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 no, terrorista. Terrorista sentenciado, sí, 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 no, terrorista. Terrorista en la cárcel, sí, 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 no, terrorista. O no. Pero cuando el Estado peruano se supone que tiene que respetar a las personas que se han rendido. Ahora, si no hubo rendición, es algo que tiene que investigar el Poder Judicial. De pronto no hubo rendición. Acá lo que se está diciendo... Ni a ti ni a mí nos consta que hubo rendición. No hemos estado adentro. No somos comandos a bien de wanda. No, pero bueno, digamos, acá hay diferentes documentos. Sería interesante si le entrevistes a José Pablo Garaybar, que fue el antropólogo que realizó... Bueno, precisamente entonces pregúntale qué fue lo que vio. Porque él dice una cosa y el protocolo de necropsia, que se hizo en el 97, dice otra cosa. Sobre, por ejemplo, el cadáver de la chica esta, Luz Herminia Meléndez. O sea, el protocolo de necropsia dice que hubo seis balas y él, José Pablo Garaybar, dice que hubo catorce balas. Entonces, bueno, acá hay una serie de irregularidades. Entonces, lo que dice la Comisión es, esas irregularidades debieron ser regulares, pues. No se debió llegar a ese punto. Yo tengo una sensación, y creo que es una sensación compartida por gente que tiene nuestra edad. Los más jóvenes no se acuerdan y viven en este país de las maravillas, ¿no? Pero los que sí nos acordamos, da un poco de cólera, así simplemente a primera vista, da un poco de cólera que estemos discutiendo cuántas balas o por dónde entraron las balas que le cayeron al terrorista, y no estemos discutiendo, por ejemplo, qué pasó con esos usares de Junín que fueron volados en mil pedazos en un omnibus muy cerca al Palacio de Gobierno por terroristas. Nadie se pregunta en cuántos pedazos quedó cada uno. ¿Y en cuántos pedazos quedaron las personas que también fueron asesinadas en putis por miembros del ejército? Ah, ahí está la situación, ¿no? Claro, entonces por eso te digo, tú cuentas... Es que si tú me planteas una cosa, tú me planteas otra, en general me plantea otra, no, pero por eso, precisamente por eso. O sea, y ¿sabe qué? Yo creo que sobre este tema no hay que ironizar, en general. Yo no ironizo eso, yo no ironizo. Porque este es un tema muy grave para el Perú. Es muy grave. Nosotros no queremos que se vuelva a repetir. Mira, estamos en un canal de televisión que fue reventado, murieron dos personas aquí. Cuestionar la operación Chavín de Huanta, diciendo que hubo delito de lesa humanidad, porque por ahí sale la Procuraduría y dice que por eso lo van a denunciar. O sea, ya podemos imaginarnos todos los peruanos los problemas que tienen todos los oficiales que hoy día están enjuiciados, que han participado en operaciones militares en el interior del país, que no se ha visto por televisión. Si esta operación que se ha visto por televisión la cuestionamos de tal manera que terminamos diciendo que entre los comandos se mataron y que se mataron a dos chicas, ya podemos ver nosotros los serios problemas que tenemos, cuyos juicios tienen más de 11 años. Tienen embargados sus bienes, no pueden salir fuera del país y están con el ticket que en cualquier momento los meten presos. Eso es una violación a los derechos humanos que nadie se ocupa. Nadie le interesa que esos juicios estén abiertos. ¿Alguien ha denunciado ante la Comisión de Derechos Humanos que los juicios que tienen los militares siguen abiertos durante 11 años? No le interesa a nadie. Lo que le interesa es que tú haces esta operación y comienzan a aparecer ejecuciones extrajudiciales. Primero era uno, ahora son tres. ¿Y quién es el testigo ocular? Ogura. Ogura que señala a los mismos rehenes que tenía mucha cuestión afinidad con los meretistas porque se reunía con ellos. Entonces no podemos cuestionar una operación tan exitosa maltratándola de esta manera. Y no es la cuestión de que les pongamos buenos abogados, como hizo hoy el Estado, ni formemos comisiones de alto nivel. No. A nadie le gusta tener un buen abogado y estar cinco años siendo denunciado por violación de derechos humanos. Entonces yo creo que debemos respetarnos un poquito más los peruanos, debemos ser más conscientes cuando presentamos este tipo de denuncias. Yo reitero, si el Estado peruano no estuviera en estos momentos realizando un juicio en el fuero civil para los sospechosos de estas ejecuciones, entonces muy bien se hubiera denunciado. Pero si está en proceso, ¿cuál era el motivo por el cual tenía que denunciarse al Estado peruano? Ese es el tema. Ese es el inicio. Ahora, si dijéramos nosotros recién, con lo que nos dice la Comisión, recién se va a abrir un juicio, entonces ahí sí le daríamos la ruta. Pero no, no. Yo creo que estamos equivocados y no se debe maltratar. Y ya que lo tengo aquí, le puse una pregunta general, que también tengo una pregunta para usted, de hace mucho tiempo, de verdad. De hace mucho tiempo. No soy congresista. No. Usted dijo que era congresista. No, no, no. Dijo que era congresista. No, no. Usted dijo que era congresista y es militar. No soy ni congresista ni es militar. Por si acaso, para que no la hayan desinformado. La primera pregunta es la siguiente. Pregunto yo. En el tema de violencia sexual y violación sexual durante esos años horribles, de los años 80, ¿qué sucede cuando una persona, por ejemplo, en 1981, fue violada por 7 personas en el 81? Tuvo su hija. La hija tiene 30 años ya. Tiene nietos. Y aún ese caso no se resuelve. ¿Lo han denunciado ante la Comisión de Derechos Humanos? Sí, también está ahí en la Comisión de Derechos Humanos. A ver. Está esperando. ¿Quién dice que no? Claro, pero lo que yo le pregunto es, ¿las violaciones sexuales realizadas por soldados en grupo son delitos o no son delitos? Sí. ¿Quién dice que no? Eso es lo que quería hacer. Sobre ese punto yo no creo que ningún militar pueda defender. ¿Alguien ha defendido alguna vez? No. ¿Usted ha escuchado a algún militar en el que va al retiro pidiendo indulto? ¿Usted ha escuchado a un militar en el que va al retiro pidiendo amnistía? No. Nosotros lo que pedimos es justicia. Diferenciemos. Hay que... No metamos a todos en una sola bolsa porque se desmerece todo el esfuerzo. Pero precisamente eso... Individualicemos. Eso es lo que... Individualicemos. No, no. Acá denuncian... No, no. No, denuncian a todo el Estado Mayor, denuncian la autoridad mediática. ¿Sabe qué? No. Hay una... No se puede ver. Hay un cercado en una localidad de Ayacucho y denuncian al jefe de comando conjunto, a los Estados Mayor. Eso no es justicia. Y los tiene 11 años. Entonces dice... No, si no los han sentenciado. No los han sentenciado. Los tiene 11 años. Eso es más... Eso es injusticia. La misma injusticia que se comete contra esta mujer, Georgina Gamboa, doy su nombre, que fue violada por 7 efectivos militares. ¿Y por qué no lo denuncian? Bueno, en este momento yo creo que el público estará haciendo memoria de todo lo que vivió el Perú y lo que vivimos los peruanos que tenemos más de 30 años. Y sacará sus propias conclusiones sobre si esto es o no es una injusticia. Si es o no es justo. El operativo Chavín de Huantar, que ha sido alabado en todo el mundo como un operativo ejemplar, se ha ensuciado de esta manera. Mi impresión personal es que el rescate que se logró fue una proeza. Y mi impresión personal es que es muy fácil para quienes estamos sentados detrás de un escritorio decir cómo se debieron hacer las cosas o cómo no se debieron hacer cuando no tenemos los cojones de ir a meternos a rescatar a esa gente de las garras del terror. Es muy fácil desde detrás de un escritorio decir debió ser así, debió ser asá, pero nunca hemos estado en donde las papas queman, nunca hemos tenido que ir con un arma en la mano. Debe ser una situación límite muy complicada y creo que hay que tener, digamos, un conocimiento del caso para jubilar. Es una situación límite muy complicada, pero hay un asunto, y es que el Estado no debe violar derechos humanos, y lo ha hecho. Ese es el problema. O sea, el sistema que protege los derechos humanos, el sistema interamericano de derechos humanos, es un sistema que protege a los ciudadanos del Estado. Ese es el punto. El sistema interamericano, la Comisión y la Corte no pertenecen a los Estados, pertenecen a los pueblos. Entonces, digamos que lo que hace es defender al individuo de su gobierno. ¿Sí? Exacto. En este caso... Lo que le está pidiendo el Estado son procesos, debidos procesos. Eso es lo que está pidiendo el Estado. La Corte Interamericana no puede, no puede. Está prohibido. Eso lo... Leo. Dice. Desea reiterar que el bien tiene atribuciones para establecer la responsabilidad internacional del Estado. El Estado no tiene para investigar y sancionar la conducta individual de los agentes del Estado. Eso es lo que dice este documento. O sea, la Corte Interamericana no tiene atribuciones para condenar ni a uno de los comandos. Simplemente para decir al Estado que realice un proceso dentro del fuero del Estado. ¿No lo está realizando? Lo está realizando. Entonces, ¿qué cosa se cuestiona? Está durmiendo ocho años. ¿Qué cosa se cuestiona el Estado? Se ha quebrado dos veces el juicio. Pero continúa. Hoy ha salido del diario que está pidiendo treinta años para uno. ¿Qué cosa es lo que se cuestiona? Una cosa es que esté en proceso y que se demore y otra cosa es que no se haya ni aperturado el caso. Claro, pero lo que sucede es que aquí se está diciendo que se está condenando los 140 comandos. Y eso es falso porque no se está ni siquiera haciendo una crítica de la operación militar del auxilio que se le dio a los rehenes, que fue exitoso. ¿No se va a volver a citar a los 140? ¿No? No sé. Eso dependerá del juez. Pero en mi opinión personal... Ah, en su opinión. Por eso le digo. No, pero por eso le digo. Yo no soy juez. Es que lo que se está cuestionando es que nuevamente... Toma, yo soy un abogado. No, pero lo que se está cuestionando es que nuevamente los comandos me van a pasar a un juicio civil. Es que eso no se está planteando. Eso no se está planteando. No se está planteando que se vuelva a realizar a un juicio. ¿Usted no sabe cómo dice que no se está planteando? ¿Por qué? ¿No dice lo que no sabe? No. Eso es lo que yo me dice que no sé. ¿No acaba de decir ahorita? Usted está preguntando a mí que cuál sería mi opinión como jueza. No, no. Yo le estoy preguntando si se va a volver a enjuiciar a los 140. No. Lo que se está diciendo acá es que se decía... Mire, había dos casos... O sea, lo que sucede es lo siguiente. Hubo dos juicios. Sí. ¿No es cierto? El juicio civil, que era a un grupo de gente, 15 personas, y de pronto ese juicio, se abrió otro juicio en el fuero militar y se enjuició a los 140 comandos. Eso es lo que yo nunca puedo entender. ¿Por qué se había en un juicio a 15 personas se enjuició a los 140 comandos? ¿Deje usted que la justicia militar es enjuicio a los militares? La Corte Suprema dijo, no, el fuero civil, no, el fuero militar. Ya. ¿Y entonces? ¿Y ahora a quién están enjuiciando en el fuero civil? Ahora. ¿A quién están enjuiciando en el fuero civil? A 15 personas, entre ellas a Nicolás... También. O sea, se están en... A Mosa, a Laimiro Montesinos, a Guamán Ascurra y a Zamudio. Ya, ya está listo. Esos son. Desde el año 2004, ¿no es cierto? Desde el año 2004 se vienen enjuiciando para determinar quiénes son los responsables. ¿Por qué había que denunciar al Estado ante la comisión? Una última pregunta para ambos. En este momento, el Perú siente o cree que el terrorismo es un asunto del pasado. Sin embargo, la revista Caretas publicó la semana pasada nomás una galería espeluznante de las fotos de los muertos de Artemio, de los muertos de Sendero. En este momento, actualmente, ¿no? Unas fotos que ojalá todos los peruanos pudieran ver en todo el esplendor del horror para que sepan, primero, que el terrorismo no ha terminado. Pero, paralelamente, estamos viendo que se le da permiso a los terroristas para viajar, que ya Osmán Morote está pidiendo que lo liberen, que la novia de Serpa Cartolini quiere irse a Europa y probablemente también se vaya, como se fue la Berenson y como se fue este otro terrorista, Lautaro, a Chile.